Hola a todos los viñedictos. Antes hablábamos en vídeos anteriores acerca de la conservación de la acidez en los viñedos. Una manera muy interesante de preservar al máximo la acidez es reducir la radiación directa de los racimos al sol. Y aquí se puede ver claramente en viñedos en formación de vaso. Como las uvas que están tapadas del sol, con una buena aireación pero tapadas, tienen una maduración progresiva y tienen un buen estado. Sin embargo las uvas que han quedado como estas que han quedado expuestas al sol, pues están quemadas. Fíjaros incluso el color, no acaban de enverar porque están con exceso de radiación. Sin embargo las uvas que quedan nuevamente protegidas del sol directo, están muy bien. Se nota mucho la diferencia entre la cara del sol de la tarde y la de la mañana. En este caso no se nota tanto como una espaldera, ya que esta forma globosa que tienen los vasos la protege a los racimos de la radiación del sol. Si nos fuéramos a la espaldera del vecino, no he entrado, pero me la estoy jugando conforme os hago el vídeo. Nos vamos a la espaldera del vecino, seguramente esto se va a notar mucho más. Es una exposición lineal, pues toda la uva que tiene aquí cara al sol, pues tiene este, como que están rollas que no acaban de enverar, uvas quemadas. Y sin embargo las que den a este lado, las caras de uva que han instalado, que es el sol de la mañana, pues el efecto se minimiza. No obstante, donde hay una gran exposición, este es un viñedo joven, todavía no tiene mucha vegetación, pues se nota estas quemaduras por efecto de la radiación del solar y esa evolución de la maduración que no acaba de completarse. Frente a estos otros racimos que están un poco más protegidos, pues que van teniendo una evolución más homogénea. Y eso es un efecto de la radiación solar que lo estamos observando en el color, pero que también lo vamos a observar en parámetros analíticos como es la acidez. Estas vallas que están muy insoladas, pues también van a tener una menos cantidad de ácidos orgánicos que van a hacer que sean vinos de menor duración. Entonces para mí, sistemas globosos como el vaso, que protegen en el verano de radiaciones solares intensas, son mucho más interesantes. Hablo de vasos, pero podrían ser un sistema de conducción de la vegetación, la dejamos que caiga. Pero son mucho más interesantes de cara a hacer maduraciones más progresivas y vinos que tengan un poquito más de acidez que cuando tenemos grandes exposiciones. Entonces una de las cosas que tenemos que hacer como gestores de viñedos es tener en cuenta esto, ¿no? Y en función de los años, si tenemos un sistema de conducción libre o si tenemos un sistema de conducción, en este caso con alambres, pues trabajarlo para que tener esta buena aireación, pero no tener una exposición directa. Sería un poco nuestra estrategia en latitudes donde la radiación solar afecta muchísimo y puede llegar a generar quemaduras. Un saludo a todos.